¿Sabías que la hacha suena? Dos mil... Es con el Cáceres Como el Cáceres Petit negros unidos son 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 Cáceres La verdad que poco a poco las sensaciones están siendo mejores Tanto con el pie como con el hipotibial Bueno, la semana pasada el partido de la Berri Solo había entrenado esa semana ya y me costó un poco más Pero bueno, tras dos semanas de entrenamiento Y ya entrando con la dinámica del equipo Pues muy contento y con muchísimas ganas Y bueno, pues ya me ha salido un muy buen partido Lo necesitaba también porque una lesión no es solo físicamente Sino también muy importante en la cabeza Y bueno, empezar así, sobre todo en casa Pues bueno, es muy importante Y siempre te anima a seguir trabajando ¿Alguna pregunta? Venga, a ver, una atención sobre todo El tiempo de recuperación Parece que se alargaba mucho más ¿Se han cortado dos plazos? ¿Era el normal también? ¿O estaría encontrando dos plazos? Sí, bueno, ha sido según sensaciones también Y sobre todo yo no quería empezar a trabajar con Mario El tema de preparación física Antes de saber cómo estaba en una ecografía Cómo estaba el hipotibial Y bueno, en el momento que vimos Que ya estaba la cicatriz bien y todo cerrado Pues empezamos mal a la obra Y bueno, si hemos podido acortar un par de semanillas Pues bueno, han sido buenas Y bueno, también pues agradecer a Mario El trabajo y la dedicación que ha tenido conmigo Desde el minuto uno Desde el viernes que me lesioné Hasta ahora Y la sigue teniendo el resto de los compañeros Porque le echa hora, hora y hora Y al final pues mira, aquí está Que dos semanas antes de esas ocho semanas Pues haya podido jugar Hoy se ha vivido un partido muy contundente Por parte de Cáceres No sé si podría destacar La importancia que puede tener para este equipo También el factor público De ganar la posible Sí, sí, por supuesto O sea, el hecho de jugar en casa en los play-offs O sea, jugar con seis Eso está clarísimo Y aparte a un jugador le gusta mucho El ambiente de play-offs es totalmente diferente De la liga Lo estábamos hablando que hoy Se asemejaba un poco el tema O sea, el tema afición El pabellón no me pareció Un partido de play-offs O sea, tanto por la mentalidad De los jugadores como de la afición O sea, la afición Desde el minuto uno está apretando Entonces pues mira Ojalá podamos tener ese factor cancha Y bueno, que ya No solo vamos a intentar hacer nuestro trabajo Que al ganar estos tres partidos Y bueno, ya la espera de resultados Tanto de Fuenlabrada como de Prat Para esa segunda posición ¿Apogió un poco el mensaje Félix Coyo Que podéis tener la próxima semana Antes del parón? Para nada O sea, el equipo está en una dinámica muy buena De trabajo Ahí están los resultados Ahora mismo Y bueno, no agobia nada O sea, ya te digo Nosotros afrontamos ya Desde hoy Estos partidos Lo que ha dicho Como si fuesen de play-offs Además son rivales directos Entonces bueno No... Por lo menos a mí no me agobia nada Espero que el resto de mis compañeros tampoco Pero... Pues veis con capacidades De poder conseguir lo que todo el mundo soña Por supuesto Y bueno Y bueno Te dicen 129 puntos de bloque Bueno, pues ha sido un partidazo de todo el bloque O sea, desde la defensa hemos podido correr Hemos empezado a romper balones A cortar balones Hemos hecho contraataques Y al final está ahí O sea, hemos reboteado O sea, hemos reboteado No sé No he mirado la estadística Pero hemos reboteado como animales Hemos cortado muchísimos balones Bueno, no sé 11 rebotes ofensivos Bueno Bueno, yo un poco que 12 Pero... Hostia Bueno, ponte de porra esto No sé Pero joder Las sensaciones son muy buenas Entonces, no sé A ver, venga, va 23 asistencias ellos 15 12 balones recuperados 10 pérdidas Ellos hemos conseguido que pierdan 19 ¿Pero un pero la defensa? Bueno No sé Yo creo que no Hoy que no han metido 70 Últimamente Nos estaban metiendo 60 y poco Entonces, tampoco es un pero O sea, pero Si es cierto que cuando el equipo está muy acertado adelante Quiera o no Pues inconscientemente te relaja atrás Pero bueno Si... Aunque nos metan 70 Nos vamos a meter 72 O sea, que no... Que no hay problema Esto va por muy bien Entonces, que se ha quedado ido ese Sí Lástima sobre todo porque trabaja muchísimo O sea, está todos los días aquí tirando Una mañana libre viene a tirar Viene a hacer físico Pero bueno, ya le entrarán El chico va a seguir trabajando Va a tener todo el apoyo del equipo Entonces, que no se preocupe Porque al final Si la dinámica de todo es buena Él va a venirse con nosotros seguro En lo que quiera ¿Qué veis que pueda pasar? Pues nosotros Lo que te comentaba antes Vamos a intentar sacar estos tres partidos Y no depende de nosotros Entonces, lo que veo muy importante Es que el equipo no se venga abajo En el caso de que Pues la brada suba directamente Y afrontar unos play-offs O sea, después de... De este esfuerzo que estamos haciendo De ganar todos los partidos que nos quedan A ver cómo afrontamos los play-offs Pero bueno, ya lo comentó Ángel también En el vestuario Que estemos tranquilos Que estamos trabajando bien Así que, bueno Que sigamos con esta dinámica Y a seguir